Vámonos con información de última hora hasta Pachuca, contigo Osvaldo Müller, tienes información importante, adelante. ¿Cómo estás Lili? Buenos días, es la autopista México-Pachuca, exactamente a la altura de la plaza de cobro número 21, Ojo de Agua, kilómetro 24 más 800 con dirección hacia la Ciudad de México, sitio donde habitantes del fraccionamiento La Guadalupana en el municipio de Catepec. Pues bueno, se están manifestando debido a que ellos argumentan que desde hace 30 días no cuentan con el abasto de agua potable a través de la red hidráulica. Este mismo grupo ya se lo hemos presentado, hace un par de semanas bloqueó la carretera Texcoco-Lechería y hace un mes exactamente bloquearon la avenida nacional en la zona de venta de Carpio por pues la misma situación de que no cuentan con agua potable a través de la red hidráulica. Ellos dicen que esa pase, el organismo de agua de Catepec, pues solamente los ha engañado para que quiten los bloqueos, les dicen que les van a mandar agua ya por la red, pipas, pero son insuficientes y han tenido que gastar. Esta mañana han decidido llegar hacia este sitio, están realizando reducción de carriles para quien viene procedente desde la zona de Pachuca, lo que ya está generando severo caos vial. Pero vamos a platicar con los manifestantes para que ellos nos puedan comentar cuáles son sus exigencias. Buenos días, tu nombre hermano. Alberto Chávez. Alberto, ¿por qué bloquean esta mañana? El bloqueo se debe a que desde hace 15 días Zapase y el gobierno municipal y estatal se acercaron obviamente a tener contacto con nosotros, nos prometieron una mesa de diálogo. Y en esa mesa de diálogo nos permitieron en su momento que viéramos la problemática. El problema es que no hay otro problema más que el agua se la está llevando a otro lugar. La colonia lleva un mes sin agua, obviamente, la gente no tiene la manera de seguir solventando los gastos de pipas de agua. Hoy en día, después de 15 días otra vez que nos prometieron que íbamos a tener suministro de agua, no lo hay. Oye, y pues ustedes han decidido salir a la calle porque ha habido tal vez mentiras por parte de la autoridad. Hay totales mentiras en su momento, argumentan movimientos de válvulas, nadie tiene acceso más que Zapase en su momento, gente especializada para mover las válvulas en su momento de bombeo del agua. Entonces, el pozo de agua sí tiene incluso agua. Entonces, la bomba sí está funcionando. La Guadalupán no tiene agua en su momento. Y los costos de las pipas son elevadísimos. La gente ya no aguanta, por eso se manifiesta. ¿Cuánto están pagando por pipa? 280 pesos aproximadamente, no por pipa, por 1.100 litros, un tinaco solamente. Y hoy están realizando la reducción de carriles. ¿Habría bloqueo total de esta vialidad? No, porque no queremos afectar en gran magnitud en su momento. Exigimos que vengan las autoridades y que realmente nos den respuesta. Te agradezco bastante. De nada. Pues ya hemos escuchado de viva voz a uno de los manifestantes, quien dice, no tenemos agua, nos han mentido. Y observamos la imagen en directo de mi compañero Hermirio Serrano. El tránsito intenso, para quien viene procedente, ¿de dónde? Desde Pachuca, de Tizayuca, de Temazcalapa, también desde Zumpango, la zona de Tecámac Centro, de Ojo de Agua. De los fraccionamientos, como Real del Cite, pueden ingresar de la colonia Margarito Efe Ayala y que se dirigen hacia la Ciudad de México. Observamos aquí, pues sí hay reducción de, pues estas plumas han cerrado seis garitas. Se está llevando a cabo la circulación por otras ocho. Sin embargo, pues bueno, el flujo de vehículos es bastante lo que está generando y ya presenta una afectación de varios kilómetros. Porque al llegar hacia este sitio, debido a la reducción de carriles, todo el mundo quiere pasar hacia las plazas de cobro y llegar hacia la Ciudad de México, hacia la carretera Texcoco-Lechería. Maneje con mucha precaución, salga con mucho tiempo si es que viene por esta vía o la mejor opción, la carretera, pues sí libre México-Pachuca y en la zona de la Texcoco-Lechería, pues tomar de nueva cuenta esta incorporación. El libramiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puede ser opción o la México-Pirámides. Es lo que dicen, aquí se van a quedar y poco a poco se han ido recorriendo una garita más. Tenían al principio cerrada solo una, ahora ya van seis y así van a ir cerrando una a una hasta finalmente, pues bueno, dejar dos o tres libres. No las van a cerrar por completo, sin embargo, sí la reducción va a ser muy importante. Perfecto Osvaldo, muchísimas gracias por la información. Precaución a toda la gente, por favor, evite la zona. Gracias Osvaldo, cualquier cosa, regresamos de nueva cuenta contigo. Seguimos pendientes, buenos días. Buenos días. Así es, David, pues no se ve que avance la negociación. Llegó personal del gobierno municipal, sin embargo, pues es el mismo personal que ha llevado a cabo las promesas con los manifestantes de darles el agua potable. Y cuando llegaron de manera inmediata hubo un repudio hacia ellos, es decir, no ha habido diálogo. Poco a poco han ido abarcando más garitas de esta plaza de cobro. Hasta ahora, pues llevan seis, llevaban siete y por momentos desbloquean una, desbloquean dos, pero vuelven, pues a volver a tomarlas. Y esto que está generando severo caos vial para quien viene procedente desde Pachuca, desde Tizayuca, Temazpalapa, Zumpango, la zona centro de Tecámac. ¿Qué acusan los manifestantes? Que desde hace treinta días no tienen el abasto de agua potable a través de la red hidráulica en el fraccionamiento La Guadalupana-Emecatepec. Hace un mes se manifestaron en la carretera Libre México-Pachuca. Luego de un par de horas el gobierno, pues bueno, acordó enviarles pipas y pues componer los desperfectos en la red hidráulica. No les cumplieron, así lo dicen. Hace quince días en este mismo espacio le mostramos cómo bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Y luego de diez horas, pues bueno, llevaron a cabo una mesa de negociación con las autoridades. Y finalmente, pues les dijeron que iban a tener agua y no ha sido así. Están cansados, dicen, de que están teniendo que gastar en pipas, ya también económicamente pues desgastados. Y observamos la imagen en directo de mi compañero Hermidio Serrano, cómo las filas de vehículos pues son interminables ya varios kilómetros, superando sí los cuatro o cinco kilómetros de tránsito lento. Y es que, bien lo decías, pues está caótico porque esta es una de las entradas principales hacia la Ciudad de México. El número de vehículos que ingresan por aquí, pues es bastante para llegar hacia la zona del Metro de los Indios Verdes. Entonces, tómelo con mucha paciencia porque se ve que va para largo. No va a ser una manifestación que vaya a terminar, al menos se vislumbra antes del mediodía, porque quienes llegaron a tratar de negociar, pues ya les han hecho promesas a los manifestantes. La mejor opción para circular, la carretera Libre México-Pachuca, el libramiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o bien la zona del Circuito Exterior Mexiquense, además de la carretera Texcoco-Lechería. Bueno, Osvaldo, gracias. Entonces, por este reporte nosotros seguiremos al pendiente ante cualquier novedad. Gracias y con cuidado, Osvaldo. Seguimos pendientes. Buenos días. Gracias.